Quiero currar contigo cuando falla la mamá Y así no llego a besura sin parar Y así no llego a besura sin parar Y así no llego en la casa sola Quiero currar contigo cuando falla la mamá Y así travesura sin parar Yo sé, falla sin más que algo Ay, oye, Dilan Dilan, acá, acá, Dilan Acá Sí, no lleno No lleno de regreso No lleno de reg��서 Arrasó de Holver No lleno Es hostil , no lleno de regreso Estas bij oratorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!